El ajolote que habita en la zona lacustre de la cuenca del Valle de México lucha todos los días por sobrevivir porque su hábitat está contaminado por aguas negras y por si fuera poco, introdujeron un pez depredador. El ajolote es una especie endémica de la zona lacustre de Xochimilco en grave peligro de extinción de acuerdo a la norma oficial mexicana 059 y que se encuentra en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En la actualidad son muy pocos los ajolotes que sobreviven en su hábitat natural lleno de heces fecales, detergentes y basura que los 300 asentamientos irregulares que invaden las chinampas arrojan directamente a los canales. El ambientalista Oscar Camacho Flores, quien dirige la asociación civil Preserva CF recordó que la zona lacustre de Xochimilco es un humedal de importancia internacional es decir, un sitio Ramsar, además de que es catalogado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Es un sistema de servicio ambiental, está regulando la temperatura en la Ciudad de México y del planeta y hay más de 200 especies nativas y inmigrantes en el tema de las aves, entonces obviamente tenemos un gran tesoro. En este cóctel tóxico, los pocos ajolotes silvestres que quedan tienen que lidiar con las tilapias, peces invasores originarios de África que ya se convirtieron en una plaga en los canales de Xochimilco. Es el de verdadero número uno del ajolote, no le permite la expansión, es muy agresiva, el ajolote no es nada agresivo, no tiene dientes, la tilapia sí, la tilapia es territorial, el ajolote no es territorial. La matanza de estos ajolotes, el arrojarlos, obviamente los condena a la muerte. Previo a eso, hubo un maltrato a estos animalitos, los sacaron, los expusieron al sol, el sol directo al ajolote es muy dañino para él, además hubo una ceremonia con tambores, con inciensos y eso obviamente al animal lo castigó. Ante la indignación de diversos sectores de la población, Preserva CF y la coordinación de pueblos, colonias y barrios de Xochimilco, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente contra el alcalde José Carlos Acosta Ruiz por presuntos delitos cometidos contra la biodiversidad. Las organizaciones de la sociedad civil exigen justicia para los ajolotes, el saneamiento urgente de los canales de Xochimilco y la protección de las chinampas, conforme a su estatus de suelo de conservación. En la cámara, Iván Bram, para imagen. Ernesto Méndez.